Una vez llegada la noche, las madrinas de la novia alistan lo que es el ropero o clóset, el clóset es un regalo por parte de los padrinos de bautizo. Se tiende un petate y sobre ello colocan los regalos que la madre de la novia mandará en el clóset, como calzado, ropa, joyería, artículos de higiene personal y todo lo que la novia vaya a ocupar y a necesitar para los primeros días en su nueva casa. Como un detalle también para la familia del novio, la familia de la novia manda piezas de pan y chocolate. Esto se repartirá en el día de la sacada de cadena. Mandan también todo lo que se ocupará para la elaboración y repartida de este chocolate, como ollas, tazas, molenillo, jarras, etc. Una vez guardado todo esto, las madrinas sellan el clóset con un moño grande. En este momento vemos a los novios hincados en el petate. Los familiares de la novia pasan a darles la bendición y a otorgarles el respectivo consejo. Y ya después la familia de la novia hace la entrega de todos los regalos que recibió la novia. Se lo entregan a la familia del novio para que después al amanecer, después de la pasada de noche, se lo puedan llevar a la casa del novio. Una vez terminado todo este protocolo, ya inicia lo que es el programa de toda una boda. La víbora de la mar, el pastel, el brindis, el vals. Ya de ahí viene el baile y esto se va para largo porque es hasta el amanecer. Dato curioso, aquí en la víbora de la mar, quienes se encargan de cuidar al novio son los padrinos de velación y quienes se encargan de cuidar a la novia son las madrinas de velación. ¡Ses, siete, ocho! ¡Ramón! ¡Siete, ocho! ¡Ramón! Bueno, y ya los afortunados de agarrar el ramo pasan a bailar con los novios, pasan a bailar una pieza y luego continúa el programa. ¡Nos vamos con el mando! ¡Rayando el muchacho, rayando el mando! ¡Nos vamos con el amor de la cita y luego증ло el mamá! Es el abanico No estaba en el estado, no voy a llevarse a mí No estaba en el estado, no voy a llevarse a mí Si yo me he hecho un paro, yo no quiero contar Cuando yo me he hecho un paro, yo no quiero contar Porque traserte comparto Este sobrecorazón Y pues todo esto es lo que trae la familia del novio para la pasada de la noche Miren, galones de tepache, mezcal Esto se va a poner buenísimo La convivencia y la conveniencia Estamos en la presencia de nuestro amigo Verónimo Y esposa Miren, galones de tepache, mezcal Miren, galones de tepache, mezcal Miren, galones de tepache, mezcal Simbólicamente son tres tepaches y tres mezcales los que se van repartiendo Durante la pasada de la noche Antes de comenzar con la repartición Previamente se bendicen las bebidas Salud, con un rico tepachito Y le contamos Poquito, poquito A destino de sus amigos De la ventura orgulenta Con el cariño de la vida Con la iniciativa de este año Patrimonio Mairi y los once Le vamos a mandar los dos años Que estuvo por el ventano Y antes como compadre Y saludito de la olla Y le contamos ¿Qué es el viejo? 11 de 12 Una vez que el grupo ya terminó de tocar Y se repartieron los tres tepaches simbólicos Y los tres mezcales Ahora toca el turno de la banda Toca bailar con la banda Y pues con la primera pieza Que inician Es con el jarabe del valle Y ya esto va Para largo Ahorita son más o menos Como a las dos y media de la mañana Y esto sigue Aquí están haciendo todo lo posible Para que los novios no se duerman Para quitarles el sueño Porque es Bueno, según mi pueblo Es de mala suerte Que los novios se duerman Entonces aquí están haciendo todo lo posible Para que no se duerman Para que no estén cabeceando Pero bueno La novia ya le está ganando el sueño Y ahí uno de los invitados De los padrinos Está haciendo todo lo posible Para poder llamar su atención Y pues esto de estar pasando la noche De estar bailando De estar en la boda Pues bueno Da hambre en la madrugada Así que es común Que se pongan unos anafres Se pone el carboncito Y se ponen a echar las tlayuditas Se ponen a hacer las tlayudas Para que pues podamos comer algo Porque la fiesta sigue Miren nada más Ya llegaron con el cafecito Ya vienen las tlayuditas Con gusto Uno pasa la noche aquí Sin hambre Pues nada más Estamos esperando A que la banda Comience a tocar Para seguir bailando Y disfrutando De esta pasada de noche Ya llegada la hora En que los padrinos Y los papás del novio Creen conveniente Ya retirarse Pasan a la pieza A pedir el permiso De retirada Y pues empiezan A carrear Todos los regalos Y se baila Un último son En la casa De la novia Que es El gavilán pollero Con este son Ya la novia Se despide De su casa Se despide De sus papás Porque ya se va A la casa Del novio A vivir Amistad Amistad Son a las cinco y media De la mañana Estamos apenas saliendo De la casa De la novia Para ir a dejar A los nuevos esposos Solamente Se acompaña Con la familia Del novio Porque vamos A la casa Del novio A irlos A dejar La banda Toca un tradicional Son Durante este recorrido Y las mujeres Familiares Del novio Pues van Agitando sus rebosos Como un símbolo De felicidad De alegría De buenos deseos Están felices Están contentos Contentas Porque se llevan A los recién casados Porque se llevan A una nueva Integrante De la familia Durante todo este recorrido Hasta llegar a la casa Se va a ir bailando Festejando Gritando De alegría Y se va tomando Más y más Mezcalito ¡Vamos! Si se dan cuenta algunas personas van cargando algunos regalos, anteriormente aquí en San Dionisio la mayoría de regalos iban cargados e iban bailando con los regalos, pero ahorita como que se ha ido perdiendo esta costumbre, la invitación para este pueblo es que no se pierdan esas costumbres porque se ve bonito que van cargando los regalos así en todo el recorrido, está muy padre eso. La casa de los recién casados 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 La casa de los recién casados